El conflicto se originó luego de que un cable de alta tensión cayera por tercera vez según los moradores del sector El Mulo del municipio de Llamasá representando un peligro para los hogareños en tanto que los lugareños del sector Santiago Rodríguez del referido municipio motivados a que instalen el mismo cable eléctrico ya que no tenían servicio por más de 48 horas Constantes amenazas recibían los empleados de la oficina D de este Llamasá y Monteplata hasta el punto que decidieron quedarse montado en el camión en espera de que los enardecidos comunitarios se pongan de acuerdo Aquí todo el mundo me conoce y no queremos el cable nuevo que queremos aquí porque nuestros hijos andan de aquí, el cable de la Lugue Lo que pasa es que tengo que estar hablando así, no vivo por aquí, vivo por allá Ahora nosotros sí que nosotros todos los días nosotros estamos 50 o 60 veces por ese lugar Y siempre estoy hablando 5 veces en menos de un año y todavía no han pedido arreglar el cable Luego de que los ánimos estaban caldeados llegó una palabra de paz entre los manifestantes de que visitarían la oficina de E de este para hacer el reporte de que le instalen un nuevo cable de extendido eléctrico al tiempo que le dieron luz verde a la brigada para que instalen el famoso cable eléctrico Starly Mateo Félix, Noticias Telemicro